Hola chicos, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí reunidos para empezar con esta clase de matemáticas. Así que tomen mucha atención, tengan su libro y su cartuchera y vamos a empezar. Bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, ¿ya? Así que estemos muy atentos. Recuerden tener a mano su cartuchera y su libro. Primero, vamos a empezar. Vamos a hablar acerca de los puntos en la cuadrícula. La clase anterior nosotros habíamos hablado ya de lo que son las casillas, ¿recuerdan? Ya habíamos hablado de lo que son las casillas, ahora vamos a hablar acerca de lo que son los puntos en la cuadrícula. Puntos. Así que mucha atención porque es un tema nuevo. ¿Qué es una cuadrícula? Vamos a recordar un poquito. Ya lo habíamos dicho, la clase anterior. La cuadrícula es un sistema de coordenadas que consiste en líneas perpendiculares, verticales y horizontales. ¿Recuerdas? Líneas que iban hacia la derecha y líneas que iban hacia la izquierda. Líneas que iban hacia arriba y líneas que iban hacia abajo. Y que formaban todos estos cuadraditos que vemos acá, ¿recuerdas? Y que además nos podían servir como un sistema de referencia para ubicarnos. Como ya tenemos eso claro, ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué es un punto? No es el punto de comunicación. Este es otro punto diferente. Este es un punto, pero en matemáticas. Un punto es aquel que se ubica en la intersección, o sea, en el cruce, mira, cuando se cruzan las líneas de un eje vertical y horizontal. Ese es el punto. Ahí está. Ese es nuestro punto con el que vamos a trabajar. Pero, ¿qué letra o número le corresponderá a cada punto? ¿Te acuerdas que la cuadrícula también tenía una letra y un número? El punto también lo va a tener. Y es muy fácil, al igual que la anterior. Así que mucha atención. Mira, para designar un punto, tengo que hacer lo siguiente. Aquí tengo mi dibujo. Miro hacia abajo para encontrar el número que le corresponde. Miro hacia abajo y encuentro el número que le corresponde. Ahí está. Y luego, miro hacia la izquierda para encontrar el segundo número que le corresponde. Al igual que cuando trabajamos la casilla. Entonces, a este punto, ¿qué le va a corresponder? ¿Qué coordenada le va a corresponder? Le corresponderá la coordenada cinco punto y coma tres. Facilito, ¿verdad? Vamos a resolver algunos ejercicios. Mira, acá tenemos los puntos A. Aquí está. El punto B. Y el punto C. Vamos a ver. ¿Me ayudas, ah? Para mi punto A. Vamos a comenzar con el punto A. ¿Qué coordenada le corresponderá a ese punto A? Vamos a ver. Para saber qué coordenada le corresponde, primero miro hacia abajo. Y luego, hacia la izquierda. ¿Lo tienes? Entonces, a mi punto A le corresponde la coordenada dos punto y coma cuatro. Recuerda que las coordenadas las escribimos entre paréntesis y las separamos siempre con el punto y coma. Vamos a ver el siguiente. La coordenada o el punto B. Vamos a ver el punto B. Mucha atención. Ahí está. El punto B. Miramos hacia abajo. Y luego, miramos hacia la izquierda. Le corresponde, entonces, la coordenada uno punto y coma tres. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver la coordenada para el punto C. Vamos a ver para el punto C, entonces. Todos muy atentos, por favor. Recuerden, primero miramos hacia abajo. Aquí está. Miramos hacia abajo. Y luego, miramos hacia la izquierda. Ahí está. Ya tenemos. Hacia la izquierda. ¿Qué coordenada le corresponderá al punto C? A ver. ¿Qué dices? ¿Qué coordenada le corresponde a este puntito C? Le corresponde la coordenada seis punto y coma dos. Muy bien, chicos. Lo están haciendo súper, súper bien. Vamos a practicar. Atentos. Vamos a comenzar nuestra práctica. Muy bien, chicos. Entonces, ahora, después de haber visto los ejemplos, vamos a practicar. Ten tu libro, tu cartuchera y tus colores a la mano. ¿Sí? Y mucha atención. Todos juntos conmigo. Bien, para practicar, vamos a trabajar con tu libro de texto. La página 24, en el ejercicio número 2. Aquí está. Vamos a encontrar las coordenadas que le corresponden a los siguientes puntos. ¿Cuáles son las coordenadas del trompo? Mira, aquí está nuestro trompo. ¿Lo ves? Muy bien, entonces vamos a ubicar las coordenadas del trompo. Recuerda, siempre primero miramos hacia abajo. Y luego, ubicamos hacia la izquierda. ¿Cuáles son las coordenadas del trompo? Ahí están. Las coordenadas del trompo son 2,2. Muy bien, ahora te toca a ti. Vamos a hacer las coordenadas del reloj. Mira, aquí está nuestro reloj. ¿Lo ves? ¿Qué coordenada le corresponde al reloj? ¿Cuáles son las coordenadas de nuestro reloj? A ver. ¿Ya lo tienes? A nuestro reloj le corresponde la coordenada 4,5. Muy bien, estás haciendo un excelente trabajo. Ahora vamos a ver cuáles son las coordenadas del osito de peluche. Mira, aquí está mi osito de peluche. Vamos a ver cuáles son sus coordenadas. Lo haces tú solo. ¡Excelente! La coordenada del oso de peluche son 3,4. Muy bien, chicos. Te toca a ti. Me vas a ayudar a resolver el siguiente ejercicio. Que también está en tu libro de texto en la página 25. Es el ejercicio número 4. Para este ejercicio voy a necesitar que abras tu libro y que además tengas tu cartuchera con colores. Vamos a empezar. Aquí está. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar los puntos. Mira, acá tenemos los puntos de colores. Los vamos a ubicar aquí. Lo vamos a ubicar en nuestra cuadrícula. Vamos a empezar. Vamos a ubicar el punto verde. 5, punto y cómodos. ¿Dónde irá ese punto verde? Te voy a ayudar solo con el primero. Bien, vamos a ver entonces. Ubico El número 5. Aquí está, mira. Aquí está. Ubico el número 5. Y ahora me piden que suba hacia el 2. 1 y 2. Aquí está. Entonces, aquí debo dibujar mi punto de color verde. 5,2. ¿Viste cómo lo hice? Ahora te toca a ti. Dibuja en tu libro el punto verde. No te preocupes si no tienes tu libro. Si no tienes tu libro, puedes dibujarlo en tu cuaderno y trabajarlo también. Muy bien. Vamos a ubicar el siguiente punto de color azul. Tiene las coordenadas 7,4. ¿Ya estás listo? Seguro que sí. Vamos a ver. Tendríamos que ubicar entonces el 7. Hasta el punto 4 que está en la izquierda, ¿verdad? Entonces, mi punto azul debe estar aquí. Muy bien. No te olvides de dibujarlo en tu libro. Vamos con el siguiente. El punto plomo. 6,5. Ubícalo. Muy bien. Tenemos entonces el 6. Y hemos llegado hasta el 5. Entonces, mi punto plomo 6,5 estará aquí. Estás haciendo un súper trabajo. Ya nos falta poco. Vamos. Vamos a ubicar ahora nuestro punto celeste. Tres, punto y coma 6. Tres, punto y coma 6. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Seguro que sí pudiste ubicarlo. Tres. Y 6. Entonces, mi punto celeste estará justo aquí. ¡Excelente! No te olvides de tomar nota en tu libro. Dibuja tus puntos. Ya falta poquito. Ya vamos a acabar. Ahora, vamos a ubicar el punto de color morado. El punto morado tiene la coordenada 5,6. ¿Ya lo ubicaste? Muy bien. Aquí tenemos el 5. Y aquí tenemos al 6. Entonces, nuestro punto morado debe estar ubicado justo aquí. ¡Excelente! Vamos a seguir el último punto. El punto de color anaranjado. Ubícalo. Nuestro punto anaranjado tiene la coordenada 2,5. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver entonces. Mi punto anaranjado debe estar ubicado en la coordenada 2,5. O sea, mi punto anaranjado debe estar justo aquí. Toma nota en tu libro, no lo olvides. Estamos trabajando la página número 25, el ejercicio número 4. Y si no tienes tu libro, no hay ningún problema. Puedes copiarlo en tu cuaderno. ¿Qué tal? Vamos a revisar las actividades para el libro, ¿ya? Por favor, presten mucha atención y sigamos trabajando con el mismo entusiasmo. Bien, chicos, aquí está. Este es nuestro libro. Ya ustedes conocen el libro con el que estamos trabajando este año. Vamos a revisar las actividades. Del libro de texto, la página 27. Ahí vas a encontrar una actividad súper, súper divertida que yo sé que te va a gustar mucho. Y en el libro de actividades 1, las páginas de la 34 hasta la 37. Ahí vas a encontrar actividades del tema que hemos tratado el día de hoy y otras actividades complementarias. Sé que vas a disfrutar mucho de todo esto. Así que, por favor, resuelve tus actividades. No olvides de resolver tus tareas, revisar siempre la plataforma Cubicol. Y sobre todo, no olvides obedecer mucho en casa y mantener la higiene para mantener fuera de casa al temido coronavirus. Nos vemos en una próxima clase, chicos. Hasta luego.